Prevención. Esa es la clave. Las unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas lo sabemos bien. ¿Que dónde estamos? ¿Que qué hacemos? ¿Cuántas somos? Pues somos 86 unidades de prevención comunitaria en conductas adictivas y nos llamamos UPECAS, compuestas por más de 100 profesionales en toda la comunidad valenciana y ubicadas en tu ayuntamiento, muy cerca de ti. Trabajando de forma transversal en todos los ámbitos de la vida de nuestros pueblos desde 1997, hace ya más de 20 años. Abriendo nuestros despachos para acompañaros a las personas que necesitáis atención individualizada. Haciendo prevención escolar para la infancia y la adolescencia en colegios e institutos. En contacto directo con los centros de atención primaria y las unidades de conductas adictivas para dar apoyo en la atención y asesoramiento en tema de adicciones. Y también cuidando que nuestras fiestas sean divertidas y saludables. Promocionando en tiempo de ocio hábitos de vida saludable. Organizando grupos de padres y madres en los coles e institutos. Tampoco pongo horarios, tampoco os penséis que estoy yo aquí a las 9 los deberes, a las 10, no. Se levantan 11 en la mañana, se ayudan y se ponen a hacer los deberes a su bola. Formando a mediadores y profesionales en adicciones. También en los medios de comunicación locales, en las redes sociales. Con herramientas lúdicas y participativas desde el deporte, la música y el arte. El trabajo en red es una de nuestras claves de actuación. Y actuamos en toda la comunidad valenciana, en colaboración con todas las concejalías de nuestros ayuntamientos. Educación, sanidad, bienestar social, juventud... Porque la prevención es cosa de todas y todos. Contágiate de prevención. Contágioореalto, abrim embutado a cuános lentos. Existencia sobre la comunidad valenciana, que es retaining a la música, para que el debate campaign varia en curso. Con meagen, ejac���a con aquello a la música. ¡I에도 una de nuestras claves, que en las condiciones que se ocurre el mutually principal y lamentableemente. Despectadoralismo de lasavam cercanas, en las grandes ideas de comunicación y que tienen expresión delip자�